Claudio necesitaba meter un gol para ver si despierta, porque hasta el momento era un hombre que no estaba teniendo fortuna. Ha explotado absolutamente el estadio municipal de Riazor. El abrazo entre los dos protagonistas de la jugada, Bebeto y Claudio, ahora más que nunca hay que tener la cabeza fría. Ahora está a un paso, ahora no hay que precipitarse. Sí, estábamos haciendo el comentario de que para mí el Deportivo no está dando el tono en Europa como lo está dando en la Liga. En la Liga ya lleva el Deportivo dando ese nivel de equipo peligroso, equipo difícil, equipo creador de ocasiones de gol. Y en cambio en Europa tuvo problemas con el Rossibur. Los tuvo aquí en casa y tuvo que pasar a la prórroga. Y luego lamentablemente en Isbru ha hecho un partido muy malo. Esperemos que esto sirva un poco de experiencia, consiga superar esta eliminatoria y puedan llegar mucho más arriba. Sería importante para todo el fútbol español. Sin duda juega Fran. Ha tocado de cabeza Basinger. Balón para Sane. Sin ningún problema, canales. Se olvidaron después de los diez primeros minutos. Hubo dos o tres minutos en los que el equipo austriaco se estiró. Dos balones peligrosos a ese hombre que acaban de ver. Después se olvidaron de lo que era jugar en campo contrario y al final lo han pagado. Pebeto. Hay que ver también ahora cómo reacciona después del gol el equipo austriaco, el equipo de Isbruck. Claro. Si se encierra aún más o si intenta salir. El equipo austriaco viene con las del Beri, ¿eh? No quiere ser un mero comparsa. Es decir, entra duro. Quiere hacer un partido complicado. Bueno, el desmarque de Claudio Aldana. Muy bien. Puede buscar el disparo. Muy bien. Otro recorte más. Hay que disparar. Puede meter el pie Claudio. Gol. Llegó el segundo. Claudio. Gol de Claudio. Dos minutos de lujo. No había entrado en el partido. Pero ahí tiene que estar el nueve del equipo español. El último en meter la puntera de su bota derecha. Marco el segundo para el Depo. Impresionante los dos minutos que acabamos de vivir, Marco. Tan impresionante que si el gol es bonito, que a la hora de la verdad es lo que vale. Lo de Aldana ha sido espectacular. Espectacular. Ahora hay que partir de cero. Hay que partir de cero. Ahora el partido es otro, la situación es otra y hay que jugar de otra manera o hay que seguir igual. Quizá haya que seguir igual porque estáis bien. Hay que mantener este ritmo, hay que dejarlos crecer a ellos porque ellos en realidad poco tienen que hacer. Harán todo lo que nosotros les queramos dejar. Lo que no debemos de dar es facilidades. Vivimos una noche más con la magia del fútbol europeo, del fútbol internacional. Aquí en Antena 3 Televisión se vanando. Por otra vez Claudio. Penalti, penalti, penalti. Penalti derribaron a Claudio. Me imagino que su familia estará guardando el partido en vídeo porque esto es para enseñar a los nietos. Los cinco minutos surpistos de Claudio han sido... La jugada del penalti. Sí, sí, sí. Le mete la rodilla, Claudio ayuda un poquito, se deja caer, penalti. Y si no fue lo ha hecho muy bien. Le ha metido la rodilla, le ha impedido continuar, hay tarjeta amarilla ahora para un jugador austriaco. Le derribó Poiger, se le ha ido el partido completamente de las manos. Vamos al Tirol, va a pegarle a la pelota Donato. Será Donato el encargado de lanzar 40 minutos de juego de la primera parte. 2-0, penalti a favor. ¡Gol! Gol de Donato. No falló en la pena máxima. Deportivo 3, digo bien, Deportivo 3, Tirol y Islup 0. Ha tenido la cabeza fría. Donato a la hora de tirar el penalti. El resultado de 3-0 para el Deportivo de La Coruña. Todo el público del reactor puesto en pie, no es para menos, vaya 5 minutos de Claudio. Ya lo creo, en fútbol, así es el fútbol, es decir, lo que no, porque lo ha pasado, está sucediendo en el minuto 45, dentro de los últimos 5 minutos. Pero esto suele pasar también en los últimos 90 minutos. Más de una vez ha pasado. Que un partido no se conseguía resolver y en 5 minutos levantar una eliminatoria. Pondrá el balón en juego el Tirol. Sacó Jukic. Fran. Muy bien. Balón para Claudio. Ha dudado el defensa, se va Bebeto. Va a encarar el uno contra uno con el defensa. Salió muy larga. Balón fuera en Riazor. Está ganando el Deport 3-0. Ahora con el plan Renove 2. Fiat Tipo desde 1.360.000 pesetas. Tempra desde 1.480.000. El saque de esquina para el Deport. En la conducción a Bebeto se le fue. En el segundo toque se le desplazó un poquito. 41 minutos y medio de esta increíble primera parte. Llegó a tocar a Adolfo Aldana directamente fuera. 3-0. Ha tirado. En 40 minutos el Tirol. Todo el trabajo del partido de ida. Y Arseno Iglesias, Antonio, todavía viviendo el partido de pie. Me imagino que incrédulo después de que, como habíamos visto, el banquillo del Deport saltara por tres veces. El banquillo del Deport saltado por tres veces. El entrenador del Deportivo, como ya se sabe, en un gesto típico mirando un poco absorto, a no se sabe dónde. Y sin embargo, en el otro banquillo, Hansi Kakel imperturbable a pesar de este chaparrón de goles que le ha caído encima. Primera temporada de Hansi Kakel. En el banquillo del Tirol, de momento ha colocado al equipo como primero de la tabla. Un técnico que ya estuvo en el banquillo del Rápido de Viena, del Mowling. Y ahora del Tirol. 41 años de Hansi Kakel, el que fuera excelente jugador, entre otros, del FC Barcelona. Basinger. Una buena opción de compra, sin duda. Si saliese al mercado el Deportivo de La Coruña. El control de Baur. Falta de Nando. Volve a pedir tranquilidad al árbitro. 20 segundos para que se llegue al final de la primera parte, al menos al tiempo marcado 45 minutos. La plantilla de Nando. Al igual que Claudio, entró con los tacos por delante, y además levantando excesivamente la pierna. Lo que está haciendo ahora Lisbrou, pues no lo ha hecho a lo largo de todo el partido. No sé si es porque han sacado fuerzas de flaqueza, o se le está dejando... Claudio, Bebeto. Hay falta de straighter, aplica ley de la ventaja. Bien el balón para Adolfo Aldana. Está pidiendo Claudio. Ese balón para Claudio. Empujaron a Claudio. No quiso el árbitro. Quisiera marcar otro penalti, pero hubo un empujón, un desplazamiento claro de Claudio, que ahora tiene problemas con el defensa, aunque no aparece en imagen. Porque el Linier le está mirando. Sería peligroso un hipotético gol del Tirol. De ahí que el Depor necesite un cuarto, porque el gol del Tirol valdría doble al ser marcado en campo contrario. El Depor no marcó en Austria. Y a igualdad de goles, el gol en campo contrario vale doble. De ahí que un cuarto gol pudiera ser definitivo. Terminó la primera parte. Impresionantes primeros 45 minutos y 40 segundos. El Depor ha levantado la eliminatoria. Tenemos posibilidad de hablar con Arsenio Iglesias. Arsenio Iglesias que se marcha corriendo. Se marcha corriendo al vestuario. Dice Arsenio que faltaba mucho todavía. Habrá que esperar. Y nosotros lo vamos a hacer. Un gol ya que los celebra muy especialmente. Hay cambio en el descanso en el equipo austríaco. Ha entrado con el 14 Prudlo. Se ha marchado con el 9 Janesik. Prudlo. Oliver Prudlo. Un defensa de 26 años. Procedente de Molling. Muy alto. Casi 1,90, 82 kilos de peso. Retira a un delantero. Y coloca un defensa. Hansi Crank. Pues motivo. Que me lo suba a dónde. Sí. Le comentaban. Decía a Mancio que se suba el micrófono. Le comentaban por línea eterna a nuestros compañeros de Madrid. Que se colocase mejor el micrófono. Lo hacemos enseguida. Mancio era un especialista en colocarse las botas. Sí, pero es... Y ahora en colocar prendas deportivas. Pero tiene más problemas con el micrófono. Y ya está. Me imagino que se te escucha perfectamente. Sí, bueno. El cambio de un delantero con un defensa. Bueno, porque ellos piensan que van a llegar muy aisladamente arriba. Y luego de... Del análisis que has hecho del jugador nuevo. Muy alto. Fuerte. Pues espero que será para alguna estrategia de algún golpe. Franco. Algún córner. O algo por el estilo. Ahora cambian porque se puede colocar el dorsal número 7, Czerny, como delantero con Sane. Czerny que había jugado como interior derecho. En labores casi defensivas. Pero hablábamos de él antes del partido como un goleador. Por ejemplo, en último partido en la Liga Austriaca. El Tirol ganó 5-0. Y Czerny, el dorsal número 7, metió dos goles. Así pues, él va a ser ahora el encargado de jugar en punta. Y refuerza la defensa, Krangel, como comentabas. Juega el Tirol. Va a llegar Boro. Saque de banda para el Deport. El balón le va a llegar a Nando. Lateral izquierdo del equipo español. Yuki. Está esperando con quién jugar. Venía al círculo central Fran. Jugado con Boro. Otra vez Juki. Balón para Claudio. Se ha emparejado el hombre del que les hablábamos, Pruzlo. Dorsal número 14. Medía falta Claudio. Y le enseña, no solo pedía falta, sino que le enseña a la marca, en el costado al árbitro, para demostrarle que le había agarrado el contrario. Balón al área. Sin problemas, a las manos de Kohl. Recuerden, por si se han incorporado tarde, el Deportivo está ganando 3-0 los tres goles en la primera parte. Acaba de iniciarse la segunda. Un gol arriba en el global de la eliminatoria. 3-2 para el equipo español. Todavía muchos minutos por jugarse. Yo creo que todo el equipo está funcionando bastante bien. Quizás hay algún jugador que se le nota el facto de ritmo de jugar habitualmente. Pero que no es el caso precisamente del que voy a mencionar, que es Paco, que está jugando muy bien y no es habitual en la alineación. Está haciendo un marcaje serio. Balón para Nando. Córner. Creo que viene el árbitro. Porque aunque cayó Nando, como van a ver en la repetición, el defensa, primero tocó balón. Lo único que ocurre es que el choque fue a parados. Va a ser. Porque mandó el balón al banderín. Problemas para el portero. Ha metido los puños Kock. Jukic. Juega para Nando. Mira cómo están abiertos. Moviéndose con soltura, trabajando sin balón. Sí, sí, sí. Es mucho. Nando. Bueno, le envío para Fran. Va a llegar el capi. Un poco forzado. Qué bien ha jugado. Qué bien ha buscado a Bebeto. Llegó a meter el pie Kock. Excelente la jugada de Fran. La jugada ha sido fantástica. Es lo que comentaba yo el caso de Fran. Fran con la habilidad que tiene. Con ese regate que es dificilísimo. Cuando están posicionando la pelota es dificilísimo robarle el balón. ¿Cómo no entra más en el área? Paco. Villarroya. Jukic. Presionaba Sané. Jukic para Bebeto. Tocó Straditer a las manos de su portero. Ha subido líneas el Tirol ahora cuando tiene el balón. Fíjense cómo aparecen muchos más jugadores blanquirrojos en campo contrario que lo hicieron en toda la primera parte. No va a llegar. Antes Paco ha tapado bien. La subida de Karman. El hombre que ahora retorna a su posición en el centro del campo. Está trabajando Aldana como una bestia. Como una bestia. Fíjense ya como veían los cinco primeros minutos de esta segunda mitad. Porque además es un jugador completísimo. Trabaja, tiene calidad. Crea oportunidades de gol. Si tuviera fortuna cara al gol, saldría cada partido como mínimo por dos goles. La salida de Jukic. Le derribaron por detrás. Tarjeta. Tarjeta amarilla para Cerny. Se desmarcaba bien Claudio ahora. Perfecta la subida de Jukic. ¿Con qué autoridad rompe por el centro? Suele subir a lo largo de los partidos unas dos o tres veces. Lo que está claro es que o todas terminan así o encerrándose él, no soltando la pelota. Su gran victoria está en la parte de atrás y está en medio cambio. Donato. Nando va a meter de cabeza el balón para Claudio. Ha sacado Strayter. Puede recuperar Nando. Saque de banda para el tirol. Así lo marcaba al menos después de línea. Lo que ocurre es que el árbitro no le ha mirado el holandés. Y le da el balón al depo. Nando. Le daba Fran con Basinger. Balón para Fran. Lo costó ver. Balik. Otra vez banda para el desbord. Completamente superior el equipo de Arsenio Iglesias. No solo en el marcador. Sino en el juego. En la posición de... En la pelota, en la posición sobre el terreno de juego. Hay un jugador que está pasando. Bebeto. No va bien. Es curioso. Porque en las horas antes del partido todo el mundo hablaba de Bebeto. Del regreso de Bebeto. De los goles de Bebeto y después los goles los ha hecho Claudio. Qué anticipación. Qué titularía un devoro. El balón de Fran. Para quién, para nadie. Se va. Va a intentar llegar Bebeto. Perfecto el brasileño. Aldana. Hay zancadillas sobre Aldana. Están perdiendo las formas los austríacos. Cada vez se suceden... Las faltas. Se ha dado una patada en la tibia. Adolfo Aldana atendido sobre el terreno de juego. Lo van a ver cómo le... Correspondía irse para... Para la caseta. Ya ven como la zancadilla de ese dorsal número 6 no ofrece ninguna duda. Atada por detrás sin opción de jugar la pelota. El tirol con 10 hombres. Están completamente desbordados los jugadores de Hans y Krankel. Les comentaba que en estos primeros minutos de la segunda parte eso se estaba traduciendo en malos modos. Yo te comentaba al principio cuando hablábamos del contraataque del tirol de Isbruck y yo te decía, yo no sé si el contraataque es rápido porque en sí lo son o porque el deportivo en Isbruck jugó andando. Hoy no hemos visto contraataque ninguno del equipo austriaco porque no le dio opción el deportivo. No ha llegado Donato a esa pared que le enviaba Adolfo Aldana. Pues a Poiger. Zambaba Claudio. Todo el banquillo del Depo sale a calentar. Julio Salinas, Alfredo, José Ramón y Manjarín. La subida de Stoger. Este sí es un hombre peligroso. Buscaba la pared con Sané. Balón rebotado para Boro. Nando. Boro, Nando. Jugando a placer el deportivo de La Coruña. Jukic. Donato. Aldana. Donato. Ha bajado el balón Nando. Fran. Otra vez patada en el tobillo. En esta ocasión de Prudlo. Están cortando el juego una y otra vez. Vuelve a pedir Bebeto en el segundo palo. Ahora se equivocó Fran en la entrega. Nando. Hay falta de Nando. Derribó al contrario la marca del árbitro holandés, señor Hall. Es importante meter otro gol. Es importante meter otro gol, ¿eh? Fíjense qué cara tiene Hansi Krankel. ¿Qué estará pasando por esa cabeza? Algo bueno o no. Nada bueno, nada bueno. No, bueno no. Nada bueno, nada bueno. Me las prometían muy felices los austríacos. Y lo cierto es que están haciendo méritos para salir goleados. No solo por tres, sino por más. Porque apenas han jugado al fútbol. Villarroya. Aldana. Le estaba pidiendo Villarroya. Balón al área. Va a sacar Strayter. Presiona Villarroya. Ahora sí han sacado. Esa situación de peligro los austríacos. Sane. El senegalés. Ha buscado el apoyo en Stobber. Fuera de juego de Skarman. Fíjate con qué fuerza, con qué velocidad ha entrado. Ha venido Boró. A cortar a Sane el pase que le enviaba su compañero. Ligeramente adelantado Skarman. Lo veían en esa imagen congelada. Posición ilegal del 2 del Tirol. Nando. Yuki. Aldana. Donato. Usarán. Qué buen jugador, Donato. Sí, sí, sí. Bueno, yo, para mí, para mí es un jugador. El medio campo del deportivo es un medio campo completísimo. Tiene calidad, Donato. Tiene potencia. Va bien de cabeza. Visión de juego. Yuki para Claudio. Ha cortado Poiger. Intenta llevarse ese balón Villarroya. Stoger. Importante la presión de Villarroya porque no recupera el balón pero fuerza el mal pase. Sí, sí, sí. Ha estado ahí muy bien. No dejándole jugar con comodidad. Paco. El hombre que hoy luce, ese dorsal número 4 que habitualmente viste Rivera. Sigue calentando todo el banquillo del Depor a excepción del portero suplente Agustín El-Doyer. Está habiendo una poca participación de Claudio Ibebeto. Y la pelota sigue llegando a la zona defensiva del equipo austriaco, ¿no? Y que poco está participando. Ahí, saque de banda para el tirol. Tocó con el pecho Claudio que va a ver la tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Claudio. Estaba mirando atentamente a Arsenio. Una tarjeta amarilla muy tonta que se ha ganado por el gesto feo. El jugador del Deportivo de la Coruña sigue ganando el Depor en Riazor por 3 goles a 0. Y le ha dicho para que hables menos, ¿no? Vamos, se lo habrá dicho en holandés. Claudio no lo habrá entendido, pero lo habrá entendido perfectamente con la tarjeta. La falta. El disparo de Donato. Corner. Hay dudas. El juez de línea está parado. El árbitro también está parado. Curióse ese cruce de miradas entre uno y otro. Ninguno se aclaraba a Corner. El árbitro no veía al Liniere. Y el Liniere no veía la pelota. Estaba clarísimo que el árbitro iba a hacer lo que dijese Liniere. Lo malo es que el Liniere estaba clavado y no decía nada. En cualquier caso, saque de esquina para el de casa. Ahí. Falta sobre el guardameta. Se ha hecho daño Koch. Se duele el portero del Tirol. Clavícula. Clavícula. A Bebeto. Le pedían penalti. Ahora no ha podido llegar Donato al disparo. La eliminatoria no está decidida. No, no. Y el Deportivo no se puede ir del partido en jugadas para la polémica como esta. A mí no me parece penalti. Pero se pedía desde las gradas. Otra vez Donato. Ahora no le ha salido el recorte. No le ha salido. Después de ver la jugada repetida, creo que es Donato. Quizá en una circunstancia similar a la de Claudio. Cuando le cruzan la pierna, el que fuerza. Veinte minutos y medio ya jugados. Problemas ahora para Koch. Sigue el Deportivo. Un gol arriba en la eliminatoria. 3-0 en el partido de hoy. Va a presionar Villarroya. Otra vez la presión de Villarroya. Fuerza el mal pase. Yo tengo un punto de vista muy particular sobre los penaltis. Ahí está. Para mí no es penalti. El único que lo sabe es el que se tira. Sí. Nada más. Salvo lo que son con la mano, ¿no? Pero hay muchas jugadas. Habría que preguntarle a Bebeto. Pero ahora no es el momento. Le sigue avisando el árbitro a Claudio. Claudio ahora que le pide disculpas a Koch. Juga el tirol. Stogger. Ha perdido Stogger. Logró recuperar. Strader. De todas maneras en el Deportivo ha bajado el ritmo. Baur. Está jugando bastante menos en profundidad. Basinger. Baur. Está buscando a alguien a quien meter la pelota dentro del área. No ha querido problemas. Villarroya, córner. Está dominando. Es dueño del juego. Pero no está creando oportunidades como en el primer tiempo. Saque de esquina para el tirol. El primero de la segunda parte. Y eso no es bueno. Para lanzar el córner. Stogger. Han subido seis jugadores del tirol. Cuatro dentro del área. Dos fuera esperando el rechace. Canales. Fuera. Se quedó a media salida. Canales llegó a tocar. Sane dice el árbitro. Que también un defensa. Córner. Peligrosa esa salida. De Canales. Juan Garrido Canales. Que no estaba teniendo trabajo. Pero ya hablábamos de que el partido no está ni mucho menos todavía terminado. Otra vez balón al área. Ahora ha sacado Boro. Banda para el tirol. Nando. El que ha tocado de cabeza. Habilita para Basinger. Bien. Yuki. Que el balón no ha salido. Perfecto el serbio. Donato. Muy bien. Hay posibilidad de contraataque. Claudio. Por la izquierda el desmarque. Completamente solo de Fran. Bebeto. Se desdobla también. Javier Villarroya para él. La pelota. Córner. Bien hilvanado. Bien trenzado el contraataque del Deportivo. Sí, pero la pelota tenía que ir rasa. La pelota. El pase de Villarroya tenía que ir rasa. Para hacer daño. Arras de cero. Es que a media altura. Hasta va bien hasta para el portero. ¿Sabes? La experiencia sin duda de nuestro invitado especial esta noche, don Amancio Amaro. Un auténtico diablo. Se marcha Aldana. Cuando jugaba con el siete. Se marcha Adolfo Aldana. Escuchen la ovación de gala para el ocho del Deportivo de la Coruña. Y yo participo. Amancio que también le aplaude a Adolfo. Qué trabajo el de Aldana. Ha hecho un trabajo fantástico. Fantástico, fantástico. Ha entrado Javier Manjarín. Y porque no ha tenido fortuna cara al gol. Si no hoy se iba con dos golitos a favor. Sane. El primer balón que toca Manjarín. Banda para el Tirol. Javier Manjarín. 24 años. Un hombre que puede actuar como delantero también, como media punta. O quizá como vaya a ser hoy, más sacrificado en el centro del campo. Llegó procedente del Sporting de Gijón. Segunda temporada en el Deport. Unos 73 de altura, 73 kilos de peso. Escuchamos a Aldana. No hemos dejado ningún hueco a ellos. Y así han venido los tres goles. Quizá ha habido un poco de relajamiento después de los tres goles, cosa lógica. Pero a ver si Dios quiere, hacemos uno más y ya está tranquila. Particularmente este partido ha supuesto tu definitiva recuperación para mí del fútbol. Sobre todo después... Las palabras de Adolfo Aldana. El hombre que ha sido sustituido por Javier Manjarín. Hablaba Aldana de la necesidad de un cuarto y definitivo gol. Juega Paco. 25 minutos de juego de la segunda parte. Fran. Boró. Nando. Más que un lateral izquierdo es prácticamente un extremo. Jukic. Fran, Donato. Una pared. Ha picado Donato para Bebeto. Le habían agarrado de la camiseta. No le dejaron correr. Sale Baur. Balón para Stogger. Qué bien se ha marchado Stogger ahora de Villagoya. Está tapando Paco Stogger. Al final el solito entregó el balón al contrario. Le dio un golpeo mal. El pase para Manjarín. Bueno para Bebeto. Está pidiendo Claudio. Balón para Manjarín. Gol. Golazo. Golazo de Javier Manjarín. Llegó el que hacía falta. Llegó el cuarto. Qué bonito contraataque. Qué bonito, qué bonito. Qué espectáculo el del Deportivo de la Coruña. El golazo de Javier Manjarín. 27 minutos de juego de la segunda parte. Ahora sí se puede hablar ya de un Deportivo clasificado. De un Deportivo el próximo viernes. En el bombo de los octavos de final de la Copa de la UEFA. La jugada como fue. Chucky a Manjarín. Manjarín a Bebeto. Sigue Manjarín en profundidad al punto de penalti. Pase de Bebeto. Y golazo con la izquierda. Jugada estudiada. Es de libre. Es una jugada de libre. Precioso. Qué bien coloca el balón Manjarín a media altura. Pegado al palo. Imposible para el portero. Yo creo que en un momento que la pelota se le iba a dar a Claudio. Porque estaba a su izquierda. Pero ha hecho muy bien. Ha salido perfecto. En juego y en goles. Está barriendo el Deportivo de la Coruña. El equipo austriaco. Vinieron aquí a aguantar. Y se van a ir con un mal recuerdo de esta preciosa ciudad. Donato. Era necesario ese gol. Otra vez. El desdoblamiento de Claudio. Está pidiendo también Bebeto el recorte de Claudio. Le agarraron de la camiseta a Claudio. Yo no sé si tendría que haberse tirado. Pero ha tardado demasiado. Podría haberse la dado a Bebeto en la jugada anterior. Claudio. Bebeto le pedía al balón en el segundo palo. Claudio forzó demasiado la jugada. Le agarraron un poco. Pero se quedó sin puestas. Le desequilibraron un poco, sí. 28 minutos ya cumplidos de la segunda parte. Antena 3 Televisión en directo. En esta noche mágica de fútbol europeo. Sin duda el sabor especial de las competiciones internacionales. Siempre presentes en Antena 3 Televisión. El balón para Czerny. Son una caricatura de equipo ahora los jugadores del Tirol. Y falta sobre Donato. No lo ha marcado el árbitro pero hubo falta. Donato buscaba esa pared. Y le derribaron. Ha recuperado Nando. Está pidiendo Claudio. También Bebeto. Balón para Claudio. Había intentado amagar. Dejando pasar el balón por debajo. No, quizás de una caracola. Yo creo que intentó engañar al defensa. Pasar por el medio de las piernas y darla de... Quizás de tacón. Y darle de tacón, sí. En la parte interior. De la pierna derecha. Pero claro, siempre y cuando hubiera un jugador cerca de él. Pero no había ninguno. Saque de esquina para el Depor. Fran. Bueno, ha sido un adorno que también es bonito en el fútbol. Sobre todo cuando se va ganando. Pocó de de cabeza Poiger. También Donato. Balón para el jugador del Depor. Había fuera de juego. Jugada invalidada fuera de juego. No de Claudio. Quizás sí de Bebeto. En la parte inferior de la imagen. Bebeto que... Que tiene en su palmarés siete ligas. Siete copas. Lo mejor en Europa fue llegar a una semifinal de la Copa de la UEFA. La temporada 86-87. Después nada más. Balonazo al área. Lo va a sacar Fran. Ha perdido Fran. Basinger. Sane. Qué poco se le ha visto al senegalés. El balón directamente fuera. 32 minutos de juego de la segunda parte. Goleada del Depor en Europa. Depor 4. Tiro Lisbrook. Cero. Cero Iglesias. Fran. El hombre que recibe. Ha intentado cambiar el juego hacia la banda contraria. Cortó Stogger. Comentaba lo del senegalés. La verdad es que nos asustó bastante cuando el primer partido. Hoy ha tenido pocas opciones. Y para Colmolo. Rivera que está haciendo una campaña estupenda. Le han metido a Paco que es todavía un poquito más rápido. También es cierto que hubiera sido sorprendente que Sane hubiera hecho un gran partido con el partido que ha hecho el resto del equipo. Es difícil salvarse de la quema. Cuando todos están mal, hacerlo tú bien. No voy a decir que no haya corrido. Posiblemente ha corrido más que nunca. Lo que pasa es que no ha estado nunca en posesión del balón. Y cuando uno no la toca dice que no se ha movido habitualmente. Y es quizás cuando más te cansas. Donato. Paco. Donato. Tocó Basinger. Corner directamente afuera. Balón al banderín para el Deportivo de La Coruña. Pues mira. El Isbru. ¿Qué quieres que te diga? Está deseando que termine el partido. Se ve impotente para llegar arriba. No la toca. Hasta casi está pidiendo a ver si pueden sacar otro baloncito para divertirse los dos equipos. Sería casi la única solución. Un balón para cada equipo y llegara a una cuerda amistosa. Sí, porque no se la deja tocar el Deportivo. Czerny. Strayter. Basinger. Otra vez Strayter. Intentaba presionar Manjarín. Juega Prudlo. Con Poyger. Desmarcaba Harman. Ahí. Fuera de juego. Posición ilegal de Harman en el arranque. Balón para el Deportivo de La Coruña. Una copa de la UEFA en la que va a haber tres representantes españoles. El de Real Madrid. El Atlético de Bilbao. Y el Deportivo de La Coruña. Hay todavía rivales temibles. Al margen de los resultados que se están produciendo esta misma noche en Europa. Todavía quedan rivales de la entidad. En la Copa de la UEFA de la Juve del Juventus. Italiano de Olympique de Marsella, de Nápoles. Eintracht de Frankfurt. En fin. El balón Alfredo. Villarroya. Muy bien. Qué bien ha picado para Villarroya. Larga. Llegó Strayter. Van atrás para Baúr. Buscaba Sane. Boro. Nando. 38 minutos de juego de la segunda parte. Siete para el final. Manjarín. El empujón brusco sobre Javier Manjarín. Fran. Muy bien. Villarroya. No quiere arriesgar. No quiere regalar el balón al Deportivo. Es bonito ver en un partido esas habilidades como ha hecho Fran. Ese juego de piernas. Ese amago. Los Solés ya. Desde las gradas de Riazor. El público absolutamente feliz con este Deportivo de La Coruña. Jugaba Poiker. La defensa. Así es. Pasarle el balón. Sí. Caño. Le cogió con la pierna cambiada y no tenía ni espacio para entrar al balón. Lo que en fútbol se llama un caño que es pasarle el balón por el medio de las dos. Piernas. Ahí lo veían en la repetición. Juega Basinger. Streiter. Entre los mismos jugadores tocando el balón atrás sin arriesgarlo. Ahora Stover que se ha cambiado de banda. Cortó Boro. Falta. Streiter. Sobre Nato. Primero levantó demasiado la pierna y después le agarró con el brazo izquierdo. Pero para él da la pelota precioso el balón de Javier Majari. No, no. Y has visto que cuando iba a recibir la pelota cómo ha levantado la cabeza, cómo ha mirado a su compañero. Qué bien se la picó. Milagrosamente llegó Czerny. Czerny se anticipó. Porque estaba colocado en el segundo palo Alfredo. Majari es un jugador. Es un jugador rápido. Es inteligente. Es un gran jugador. Paco. Alfredo. Fran. Donato. Lo puede aprovechar Fran al final. Corners se ha equivocado. No, no fuera, no fuera. Fran en corto para Villarroya. Banda. No está fino, no está fino. Para el lado. Dos minutos y medio para el final del partido. 4-0 está ganando el Deportivo. Goles de Claudio, dos. Donato y Manjari. Fran. También Bebeto. También Boro. Está muy cerca la barrera. Están pidiéndole al árbitro que marque la distancia. 9 metros, 15 centímetros. Bebeto, fuera. Directamente fuera el envío de Bebeto. Le pegó al balón. Con su pierna buena, con la derecha, con el interior. Dándole mucho efecto. Vive bien. Centrado en su vida comercial. Representante de una importante marca deportiva. Juega Bebeto. Mejor vivir y ver los partidos desde fuera. Hombre, estar cerca del fútbol es bonito. Amancio que todavía sigue deleitando con el equipo de veteranos del Real Madrid. Donde se juntan algunas de las personalidades que vistieron la camiseta blanca. El partido está a punto de terminar. 4-0 para el Deportivo. Fran intentaba el recorte. Buscaba superar a Pauro en el uno contra uno. Todos esperando sobre el terreno de juego. Y en las gradas a que el árbitro dé por terminado este parco ahora. Donato. Fran. Donato. Una virgaría. No había fuera de juego de Bebeto, pero va a llegar antes el guardameta. Y ahora deportivamente choca la mano con Bebeto. El árbitro ahora mira a su juez de línea. Va a marcar el final. Inútil por otra parte alargar un partido. Sí. Donde está decidido todo. A vuelta. Mirad el cronómetro del árbitro holandés. Dick Hall. Cerny ahora el que mete para Harman. Rebotó en Paco. Ahí saque de banda. A favor del Tirolis. Partido. El Deportivo. Queda lo importante. Clasificado. Deportivo de la Coruña 4. Tirolis Group. 0-3 equipos españoles en la Copa de la UEFA. Gracias. Señor Don Amarquiamaro. Muchas gracias a vosotros. Espero que haya disfrutado al igual que ustedes. Desde Riazor. Con el Deport clasificado. Con el objetivo cumplido. Es todo. Buenas noches.